Nos acompañamos a Yacir Deloya, un recorrido hacia la zona de Puerto Vicente Guerrero, la verdad, en el trayecto, mucha lluvia, mucha lluvia, por momentos ráfagas de viento, pero de alguna u otra manera, la situación así, las personas, usted bien lo sabe, fueron alertadas a tiempo y eso es bueno porque, pues, ellos tomaron sus precauciones, retiraron de esos lugares todo lo que es el mobiliario, las mesas, las sillas, algunos refrigeradores y pudieron, bueno, proteger, proteger eso, obviamente, lo que son las palapas. Hasta el momento que estuvimos ahí, no había daños en relación a las palapas, pero de esta manera, toda esa agua, pues, son escurrimientos de la zona alta, de los cerros, además de que se junta también con las barras que ya están abiertas, pero así la situación, el oleaje alto, la ambulancia de protección civil, también ahí en este recorrido, junto a personal también de la policía y constatar, pues, la situación, cómo corren todos los arroyos por los restaurantes que están vacíos y que desafortunadamente, pues, ha pegado remanentes y con mucha fuerza por momentos, el oleaje ni se diga, ¿no? Muy, muy fuerte, la verdad, y esto es lo que de un momento a otro fue cambiante, ¿no? Haga de cuenta, John, impacta en la costa chica, todo el mundo pensamos que se iba a disipar, se disminuye, pero regresa, regresa a la zona del mar, del océano, se vuelve a alimentar con toda la temperatura alta, que, pues, es el alimento, es el alimento de las tormentas y nos está afectando a nosotros, Acapulco, Costa Grande, y va rumbo hacia Petatlán, muy lento, se va moviendo, por eso es que tenemos tanta lluvia todavía, y va a Ciguatanejo, así que se espera entre las 11, 12 de la noche, impacte con más fuerza allá nuestros amigos en Ciguatanejo, y ojalá que se hayan tomado ya todas las medidas preventivas, pues, para esperar lo inevitable, pues, que es este temporal lluvioso con muchísima fuerza, así que ojalá que no pase nada, nada que esté, o que estemos solamente hablando de pérdidas materiales que se recuperan. Bien, y después de este recorrido, platicamos, platicamos con el director de Protección Civil, Francisco Lira Soto, haciendo referencia al reporte que tiene no solamente de la zona costera, sino también de la zona de la parte media y alta de la sierra, que, como él lo menciona, se ha informado de manera oportuna. Y esto es en relación también a qué afectaciones hay. Durante el día tuvimos conocimiento de caída de árboles, dos parotas cayeron, una justo en la entrada de libramiento de Nusco, también otra en el poblado, y junto al presidente que lo estuvo acompañando, dio el parte, pues, de cómo se espera, qué es lo que se está haciendo para, pues, mitigar en relación al apoyo, en relación a los recursos. En todo el municipio se hizo el recorrido y todos los ríos, los arroyos, ya tienen presencia de agua, ya están creciendo, las lagunas ya se están llenando de agua. Este sistema nos va a dejar mucha lluvia. Tenemos la zona donde los vientos son más fuertes, Puerto Vicente Guerrero. Y los daños mayores ocasionados por la marea alta es Playa Boca Chica. La mayoría de los restaurantes, las enramadas del lugar, sufrieron daños y siguen sufriendo los embates porque el mar tiene una presencia de olas mayores de 5 metros. ¿Qué hay tocante a la situación del río, de la lluvia de la zona de la sierra, que tiende, pues, a incrementar el caudal? Efectivamente, hace un momento me pasaron el reporte de las humedades que está lloviendo muy fuerte para aquella zona, están subiendo los arroyos. Entonces, este, vamos a estar monitoreando el nivel del río aquí, y más o menos como en unas 4 horas nos estará llegando la creciente que venga de la comunidad Cordón Grande. Cordón Grande. Entonces, ahorita hay que evitar, pues, lo que comúnmente hacemos, ir a ver el río, cómo está, porque va a seguir lloviendo y ahí hay mucho viento, ¿no? Efectivamente, mira, este, hay que estar muy al pendiente de las recomendaciones que estamos dando, que no crucen los ríos, en las calles, inclusive. Sí, hay corrientes muy fuertes, esto los puede, pueden sufrir algún daño, hay muchas personas que van en motocicleta, cruzan las corrientes y los tumba. La otra recomendación es de que si están en una zona de alto riesgo y ven que les está llegando la corriente o el nivel de un agua, de un arroyo, de una laguna, dirigirse a los refugios temporales, los tenemos listos, tenemos 16, el único refugio temporal que tenemos abierto ahorita con ocho personas, cinco adultos y tres menores, es este, la escuela primaria en Papanoa. Ok. Es la única de todo, de toda la cabecera municipal. Ser caso y que ayudar también a los ciudadanos, debemos ayudar porque pues esto es trabajo de todos, la prevención y hacer caso y estar bien informados. Gracias.